¡Muchif de viaje! Muy un culado que tenga los brazos dentro, ¿tienes? Te machaco a hostias. ¿Qué diógnito te pones? Le doro. Me gustas mucho. Me gustas muchísimo, o sea, no te gustas. Me gustas muchísimo. Me gustas muchísimo. Me gustas mucho. Me gustas. Bueno, señor, yo tengo una mujer. No estoy en el hombre. Vale, muy bien.